Mi nombre es Walter Lescano, poeta, escritor, periodista, docente. La poesía creo que siempre tuvo esa característica de generar riesgo, de generar enfrentamiento, disidencia, algo, un espíritu muy punk, ¿viste? Entonces creo que hoy es lo mismo de lo que fue siempre. La poesía siempre es otra cosa, lo que está del otro lado, ¿no? Lo importante del ciclo de hoy de poesía ya acá en la calle, la verdad que es fundamental para poder poner la poesía en un lugar de visibilidad, intervención, de que cualquiera pueda ingresar si tiene ganas, ¿no? Creo que esas cuestiones son súper importantes, que vengan desde un lugar institucional como es el Estado, para poder abrir la puerta y cualquiera pueda ingresar, ¿no?